No sé por dónde empezar para decir lo que siento Tantas cosas en mí, pero no es este el momento Todo parece irreal, como ha salido de un cuento No sé qué frase escribir, pero tan sincero lo siento Yo sé que tú me dirás, por qué mejor no me muero No habrá que ser muy locua, para saber que no es cierto Que si te mueres por mí, y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar, para decirte te quiero ¡Quiere todo el mundo al coro ahora! Mis días, mis noches, mis horas, las paso pensando en ti Me muero por verte desnuda, cabalgando en mi piel Yo sé que tú me dirás, por qué mejor no me muero No habrá que ser muy locua, para saber que no es cierto Que si te mueres por mí, y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar, para decirte te quiero ¡Vienes por otra vez! ¡Vienes por otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! Como si fuera yo Dalí, mi día, mi noche, mis horas, las paso pensando en ti Como si fueras un corcel, y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda, me muero por verte desnuda, cabalgando en mi piel ¡Ajá! El coro dice Mi día, mi noche, mis horas, las paso pensando en ti No sé por dónde empezar a decirte que tú eres mi mundo, y que sin ti no soy feliz Mi día, mis horas, mis horas, las paso pensando en ti Me estoy muriendo por dentro, y no avanzo a decirte todo lo que por ti siento ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Aguaya! Hoy día mi amor de mis horas la paso pensando en ti Quisiera tenerte cabalgando por mi piel y saborearme tu miel Mi tía, mi noche, mis horas las paso pensando en ti ¡Cómo! ¡Míguelo! Mi tía, mi noche, mis horas las paso pensando en ti Si no te tengo a mi lado no soy feliz La paso pensando en ti Fuerte el aplauso Muchísimas gracias Rubén Sierra, el beisbolista de la salsa Ahí nada más Oye, qué rico, qué rico el público colombiano Aquí hay un público colombiano, venezolano, ¿también hay? Mexicanos, peruanos, ¿dónde están los peruanos? ¡Chipú! Esa es la fanaticada de J.I. Jair Peisoto Ok, vamos a hacerle entrega de esta placa al señor Rubén Sierra Por el aniversario número 3 de la carpa salsera Pero voy a llamar al señor Giovanni Lopera Giovanni Lopera Bueno, mi gente, por aquí otra vez haciéndole una mención a un gran artista A un artista como Rubén Sierra O sea que, maestro, aquí hay parte de la carpa salsera Lucy Correa y Pico Producciones le hacemos entrega El tercer aniversario de la carpa salsera Muchísimas gracias Gracias a todos los que tienen que ver con la carpa salsera Giovanni, muchísimas gracias Para mí es un placer enorme Recibir este honor Y que se sigan cosechando muchas cosas buenas